Lo que yo quiero para dejar tranquilo a Durigón es que ustedes dos lo lleven a cenar. ¿Cómo? ¿Te parece? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, nada. 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 Entonces, elegí un restaurante y decirle a Marcia que haga una reserva. Llegas un rato, ya estoy en casa. ¿Vamos a cenar hoy? No, no. Hoy justo no puedo porque mi viejo arregló una cena con Durigón. Nada. Si querés, hacemos esto. Yo paso por tu casa la noche, ¿querés? Por Dios, cómo cancela una reserva que me costó tanto conseguir. ¿Sí? ¿Era una reserva en el Chambor? Sí. La agarro yo, la agarro yo. Dejala. Dejala para mí. Ay, aprovecha. Sí, hace mucho tiempo que quiero ir ahí y nunca puedo. Sí. Tenía que ir Durigón con Lautaro, ¿no? Sí. Bueno, yo le aviso. Yo le digo que no vaya. Yo le prometo que esto va a quedar entre usted y yo. No voy a decir nada. Soy un profesional. Pero necesito saber si Uribe le enfila a su mujer. ¿Y por qué no me lo pregunta a mí directamente, oficial? Por la verdad. Siempre. Perdón, perdón. Me mojaste toda la cara, mirá. ¿Qué pasó? Nada, mezcla una estilla. A ver. Ahí. Una poesía, una canción, encontraré, mirando al cielo azul. Si tú te vas, no tendrá luz, la oscuridad. Si tú te vas, un triste silencio se huirá. Si tú te vas, con el recuerdo moriré. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión, no tienes miramientos, no te queda pasión, tal solo sufrimiento. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Para, 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 para. Martina, para, déjame que te explique, para, para, para. ¡Suéltame! ¿Estábamos esperando a Origona, dama? ¡Le estabas chupando el dedo, Lautaro! ¡Cortó! ¡Ah, por favor, eso es lo que haces cada vez que cenás con un cliente! Martina, por favor, para, 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 para. ¡Suéltame! Estamos esperando a un cliente. Pero parece que no va a venir. Menos mal. Nuestros clientes no están acostumbrados a ver este tipo de cosas. ¿Por qué no vas a ver qué está pasando? Sí. Nos calmamos, por favor. Vamos a hablar a tu casa. No sé por qué me haces esto. No tenés derecho. Por favor, Martina. No sé, Carmen. Tranquilo. Por favor. Germán, llévame a mi casa. Sácame la casa. Quédate acá. No te vayas. Espérame que yo la llevo y después te llamo, ¿sí? Arriba, Carmen. Uribe, ¿cómo está? No, muy bien. No me gusta que ande preguntando a mis empleados y por lo que escuché sobre mi persona. Bueno, pero dicho que sí es un espantoso, estábamos hablando amablemente con Olga. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y qué tiene que ver el robo a la financiera con mi matrimonio? Nada. Lo que pasa es que usted me dejó pensando el otro día cuando me habló de mi tío y de su esposa. Y evidentemente ese es un ejercicio que no le va muy bien. Pensar, digo. Muy ácido. Lo felicito. Lo que pasa es que su esposa fue la última clienta de mi tío y pensé que lo mejor Olga me podía dar. Bueno, diga lo que diga. A mí no me gusta cómo está procediendo con sus cosas. Me podría haber llamado a mí antes de todo esto, ¿no? Me parece que es lo suficientemente grande Olga para responder eso. Sí, pero esta es mi casa. Y yo decido cómo se hacen las cosas o no aquí. Así que, puede ser que lo correcto es que demos por terminada esta conversación amable y se retire. Bien. No pensé que le iba a molestar tanto. Por algo será. Yo pienso que tampoco le va a molestar a usted tanto que llame a su superior y se les informe lo que pasó acá, ¿no? No. Haga lo que quiera. Permiso, ¿eh? Buenas noches. Acompañándolo, Olga. Ay, señor. Ay, señor. Discúlpeme, pero yo solo quería ayudar. Porque usted habló también de él y además salió por tele. Ya, tranquila. Ya, tranquila. Ya pasó. Ya está. Sí, igual no le dije nada, ¿eh? No lo imagino. Pero, por favor, que nunca más se entre a esta casa. Cualquier cosa me avisarás. Sí. Mira, ¿a quién llegaste? ¿Qué haces tarde? Ay, sí. Ni me lo dios. ¿Sabéis? Las cenas que tuve. ¿Querés un té? Sí, quiero. ¿Qué olor a pollo que hay acá? Sí, es que tu abuela sacrificó uno. Ay, sí. Entonces debe estar contenta, ¿no? No, no sabés. No sabés lo que fue la cena. Parecía un almuerzo con mi talerano. Ay, qué bueno. ¿Se lo creyó todo? Todo, todo. Bueno, al principio dudó un poco. Pero después llamó a Moro. ¿Y el templo te vio a reparar? Perfecto. Le dijo que los había agarrado un libre y que los había agarrado a los dos. A vos te estaba esperando. Vos sabés que me cagaste la vida, ¿no? Que yo no le voy a poder acumplir a mamá por tu culpa. Porque sí, 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 sí. La Virgen te va a condenar. Te vas a ir al infierno porque le fallaste a ella. Oye, me llorás todo lo que quieras. A mí no me vas a conmover. Hice todo lo que hice y lo hago por vos, por tu bien. No entiendo, no entiendo. Vos más que nadie en este mundo tendrías que ayudarme. ¿Por qué lo hiciste? ¿Parece que yo te ayudé poco? Te ayudé mucho más de lo que podía. No entiendo por qué lo hiciste. Oye, nena, por favor, terminala. Yo te voy a corregir a vos. Pase lo que pase, te voy a corregir. ¿Pero por qué hiciste todo lo que hiciste? ¿Por qué? ¿Para qué? Sos una perra. Sos una mala persona. Oye, nena, oye, nena. A mí me duele tanto como a vos. Yo también hubiera querido que esa porquería se muriera. Como está muerta tu madre. ¿Y entonces por qué le dijiste todo lo que le dijiste? ¿Por qué? Vos, por tu bien, algún día lo vas a entender. No, vos lo hiciste por vos. Porque vos no podés vivir sin joderle la vida a alguien. Esta es peor que yo. ¿Y ya está todo listo para la fiesta? ¿Alguien tiene data nueva? Yo tengo. Troncaro ya reservó el cáter y el lugar. Así que ya está, ¿eh? Estamos viento en popa. Bien. ¿Vos te encargaste del actor? Sí, yo ya me encargué. Está todo arreglado eso. Yo con que no nos intoxiquen con la comida estoy hecha. Porque estos eventos siempre son un opio. Quedate tranquila, Mabel. Si ponen el cáter y que yo pasé, estamos cubiertos en ese sentido. Bueno, y el actor que vos llamaste va a estar bien. Muy bien. Sí, va a estar bien. Es la primera vez que lo hago, pero sí. No, pero quédense tranquila, chicas. Si troncaron y se fijó en gastos, miren lo que les digo. ¿Cuándo es la fiestista esta que me la tengo que agendar? Mabel, no te hagas la que tenés una agenda agitada, que no anotás nada desde el 93. Pasado mañana, Mabel. A la noche. Gracias, Abel. No, de nada. Espera, ¿qué pasa? ¿Se te perdió algo? Sí, no encuentro mi anillito de oro, ¿vieron? En el que siempre tengo. Fijate en el baño que sí te lo dejás tirado ahí. No, no lo dejé tirado en el baño. No lo encuentro por ningún lado. Abajo esas tarjetas. No, y abajo del teclado, fíjate. Te digo que esto se está poniendo rarelli, ¿eh? A mí me faltó un MP4 en mi escritorio, que me salió un ojo de la cara, por supuesto. ¿Qué es eso? Sí, no, Elia, como si acá robaran. Por favor. Yo lo digo que acá roben. A ver, pero a la nueva gente de la empresa de limpieza. ¿Vos la conocés? Yo no la ponía un poco. Yo no lo conozco. No, no, ¿cómo no? No quiero volver a escuchar la estupidez de lo del cliente. Yo vi cómo le estabas besando el dedo al seminar. Le estabas sacando una astilla. A mí me importás vos, Martina. No se nota. Yo sé que es difícil entender lo que viste, pero es así. Dejá de tratarme como una estúpida. Porque esto no es de ahora, esto viene de antes, viene de largo. Por favor, en serio, te digo, ¿qué querés que te diga? La verdad, quiero que me digas, la verdad. Te estoy diciendo la verdad, te estoy diciendo la verdad. Dejá de tratarme como si fuese una pelotuda. ¿Crees que te diga la verdad? ¿Qué querés que te diga la verdad? Esa mina es un veneno. No la puedo manejar. No puedo hacer nada. No puedo frenarme. No puedo. Entonces, ¿seguís sintiendo por esa mujer lo mismo de hace tres meses? No. Es diferente. No son sentimientos, es algo básico. Le pasa lo mismo que le pasa a mi viejo. Hace exactamente lo mismo. Le come la cabeza para tenerlo donde ella quiere. ¿Qué me está queriendo decir? Que te caliente y que vos no podés hacer nada. ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? ¿Que esa mina es una hechicera? ¿Que es el diablo que te hipnotiza y vos no podés hacer nada? ¿Es eso lo que me querés decir? Tomé vino. Se cortó el dedo. Le quise sacar una astilla. De la peor forma. Es verdad. Perdóname. A mí no me pasa nada con ella. Nada me pasa. Créeme que lo único que siente en mi corazón es odio. Lo que yo vi anoche no era odio. Era un juego estúpido. Estúpido o no. Te aleja de mí, Lautaro. Martín, a mí no me pasa nada con ella. No quiero nada con ella. ¿Y yo? ¿Dónde quedo? Vos al lado mío. Podés ser mi mujer. No sé qué es lo que esperás que haga. Cristina, yo te amo. La única persona que me hace bien es vos. Yo no quiero perderte. Yo tampoco. ¿Traigo el café, señor? Sí, gracias, Marciano. ¿Lautaro estaba en tu casa? No, no lo vi esta mañana. ¿Qué, anoche no estuvo con vos? No, 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 yo no lo vi anoche. Ah, perdón. Hola. No, ¿todo bien? ¿Qué tal? Bien, vengo a ver a Martina. ¿Empezamos? ¿Y qué tal te fue en la cena con Durigón anoche? No hubo cena con Durigón anoche. Nos dejó todos plantados. Qué raro. Pero si canceló. ¿Cómo que canceló? Ay, llamó. Discúlpeme, señor, me olvidé. ¿Vos te olvidaste? ¿Vos, Marcia? Discúlpeme, discúlpame, Lautaro, querido. No pasa nada, Marcia. No, no sé qué me pasó. Bueno, bueno, tranquila. Tranquila, tranquila. Le puede pasar a cualquiera. No puede ser. Tomás, bueno. No le vayas a decir nada después. No, por supuesto. No, en realidad está mal porque mi abuela no se siente nada bien. Tiene 88 años, está grande. Ah, con razón. Ya me extrañaba que Marcia es tan eficiente. Me sorprende que le haya pasado una cosa así. Bueno, una cosa más que nos sorprende a todos, nada más. ¿A qué te referís? No, a nada en particular. Digo que este año pasan cosas que antes no. Bueno, ¿empezamos? Claro. Empecé por el primer paráfono. Renata. Vos y yo tenemos que hablar. ¿Perdón? Entendés perfectamente lo que te digo. Pero si querés que hable en tu idioma no hay ningún problema. Dejate de joder con mi novio. Yo no estoy jodiendo con tu novio. Cargá. Te estoy hablando en serio. Me das mucho miedo. ¿Sabes qué? A mí me importa un carajo si te doy miedo o no te doy miedo. A mí lo único que me importa es que te quede claro que Lautaro está conmigo. Te lo doy con moño. Pero atendé lo mejor. Porque es él el que me gusta, a mí no yo. ¿Qué dijiste? ¿Te dije de qué? Que me digas en la cara lo que dijiste. Eso te dije. ¿Qué dijiste? Doctora, doctora. Me das pena. Nata. No, papá, que no. ¡Soltame, Nino! Esto que acabás de ver nunca pasó. ¿No me pedís que yo mienta? Te lo pido por favor, linda. No sé qué me pasó, me sacó. Bueno, pero ustedes no me manden al frente, lo único. Yo no voy a decir nada. Y esa tampoco. ¿Me podés decir qué es lo que está pasando? Gracias por cubrirme. ¿Por qué no avisaste lo de la cancelación? Encima sé que por esa cena se peleó Lautaro con Martina. ¿Qué pasa? ¿El café? En la cocina están cuchicheando Marcia y Hernán y acaban de nombrarla Martina. Me estás jodiendo. O sea que vos no estabas meando tal afuera del tarro. Yo ya sé que tengo razón, pero acá tendría que estar bárbara para darse cuenta que este pibe está en otra cosa. Escuchame una cosa, Mabel, esta es nuestra última oportunidad, ¿sí? Yo no la pienso desaprovechar. Tenemos que escuchar eso. Vos sos medio tolola. ¿Para qué sirve que escuchemos nosotras? Vos tenés un grabador acá. Sácalo, metelo, grabalos ahora, Mabel. No, 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 no. Esto termina siempre mal. ¿Vos querés que yo termine abajo de un puente? A ver, yo no puedo ir. ¿Entendés que yo no puedo ir? Pero no puedo, con esta cara no puedo, Mabel, ¿andá vos? Claro, porque sos una chusma. Ay, sí, bueno, un poquito. ¿Podés ir? Te van a echar, dale, Mabel. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que te conté, tía, me olvidé. Ya está, es eso. ¿Cómo es de que naciste, Hernán, por favor? Hay algo que no me estás diciendo. Mira, yo te agradezco mucho que vos me cubras, pero no tengo nada más para decirte. Yo no te lo diría. Si esto te trajo problemas con Lorenzo, yo hablo con él, ¿sí? El color de la pintura del cuarto es apastelado. Quería cambiar el cuarto, ¿viste? Está bien el color que tiene el cuarto, tía. Para que le dé más luminosidad. Más luminosidad a la mamá. No terminamos. ¿No terminamos? No. Bueno, te explico. Ahora me cierran muchas cosas. No sé de qué estás hablando, ¿eh? Esperabas que pase lo que pasó. Que Martina lo viera solo con Renata. Es así, Néstor. No, tía, ¿qué decís? Para. Dios, por de vos mismo me dijiste que ibas a usar la reserva. La invitaste a Martina. No, tía, no, ¿qué decís? ¿Estás enamorado de la novia de la hostal? Callate, por favor. Para. Para, tía. Para. Para, por favor. ¿Qué estás haciendo, querido mío? Para, tía. Vos vas a suplir, vos a salir lastimado. Y yo se ama. Bueno, no lo puedo evitar. Me pasa. ¿Qué querés que haga? Mi vida, Martina se va a casar con Lautaro. No. No, si ella se da cuenta que no es para él, que con él no va a ser feliz. Ay, por Dios. Por Dios, querido. Recapacitá. Vas a arruinar tu carrera. Una amistad. Recapacitá. Por Dios, recapacitá. Bueno, te explico, ¿sí? Acá es todo lo de los metros. Eh, metro cuadrado, cúbico, ¿eh? Por todo lo que es. ¿Qué no ven? Fíjate, ¿tú? Mira. Dame eso. ¿Qué no? ¿Qué no? Dámelo. Nos van a echar a las dos, me arrepiento. ¿Qué dos? ¿A vos, Mabel? ¿Por qué a mí sola? Porque este grabador es tuyo. Yo no tengo nada que ver. Sos maligna, ¿eh? Dámelo. Ah, te estoy cargándolo. Acá tenés. Acá tenés. Acá tenés. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tíralo. ¿Qué lo voy a tirar, Mabel? Vamos a escucharlo. Vení por acá. Dámelo. Nos van a echar. Permiso. Sí, pasa. Trajes las carpetas. Vení, siéntate. Se me ocurrió algo con respecto a tu abuela. ¿Ah, sí? Sí, yo entiendo que para mí conocerla es muy importante, pero claro, me doy cuenta que ir a tu casa es medio desubicado, tu abuela está enferma, no la podemos hacer trabajar. Entonces, se me ocurrió llevarlas a un lugar muy bonito que reservé esta noche, así ella puede estar cómoda. ¿Qué tal? Y vos también. Pero hoy a la noche me parece como una cosa muy apresurada para mi abuela, como que ya tengo que prepararla porque... ¿Pero prepararla para qué? ¿Para conocerme? Que soy Frankenstein. No, 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 Frankenstein, no, pero cómo haces a Frankenstein. Entonces, no entiendo eso, pero es simplemente que es una persona grande y bueno, que no sé, sacarla de repente de su casa es una persona que, bueno, le cuesta un poquito. Pero por eso vamos a llevarla a un lugar cómodo para que esté bien. ¿Qué pasa? ¿Vos no querés que la conozca? No, no es eso. ¿Cómo no querés que la conozca? ¿No te parece un poquito moderno, no sé, para el señor Lorenzo? Sí, 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 en esa estoy con Abelino, ¿eh? No sé, el señor Lorenzo es tan elegante, un tipo tan canchero, que no sé si se coparía tanto con eso, ¿entendés? Porque tiene muchas clases él, es un tipo, no sé... Me parece que el rap tiene muchas clases y es muy 2009, o sea, yo se las puedo cantar. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, yo se las canto y ustedes me dicen qué les parece. Dale, a ver, arranca. Hay una persona que todo lo puede. No baja los brazos, nunca retrocede. Es noble y valiente, logra lo que quiere. Se preocupa siempre y a todos protege. Es el señor Lorenzo, el señor Lorenzo. No, tú decís que lo que hizo, Fíjate, vamos hasta ahí, Germán, Germán hasta ahí. No sé, me parece como un poco chupamedia. Un poco no, me parece muy chupamedia. No, es una bomba, es un misil nuclear. Esto se tiene que saber, Mabel. No, 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 para, 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 despacito. Primero lo tiene que oír Bárbara. Bien, vamos. ¿Qué decís? Pensé que le estaba diciendo que no vive donde dice que vive. Es eso, ¿no? No. Pero, ¿me pueden aclarar que están hablando? Bueno, sabemos que Moro no es el hermano. Pensé que le estaba diciendo que, bueno, hay una declaración que es media rara. Ella no vive donde dice la ficha de ingreso. Es eso. Gustavo tiene razón. Pero yo te dejé en la puerta de tu casa. Yo no quiero interrumpir, yo... Permiso. ¿Ves? ¿Cierro? O dejo... Por favor. No entiendo. Nada, porque... Sí, te mentí, te mentí una vez. Pero no me gusta esto de andar mintiendo, de andar secreteando entre nosotros. Yo creía que teníamos una relación mucho más fuerte. No, y lo tenemos, lo tenemos. Yo solamente te mentí porque me da vergüenza y porque es de donde vivo y todo eso. Pero tenemos algo mucho más fuerte, en serio. A veces me hace dudarlo. Perdón, perdóname. Perdóname, soy una estúpida. Hagamos una cosa. Vamos a comer hoy en la noche con mi abuela. Y... Nada, perdóname. A veces hago estupideces. Bueno. Esta noche la llevo a cenar, entonces. Y después la llevo a tu verdadera casa. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué pasa que tenemos esas caras? Tenemos pésimas noticias para vos. Esto es para que vos no sufras, Barbie. Bueno, pero me están asustando. ¿Me pueden decir qué pasa? Hace meses que por cada hora que trabajamos, vos estás dos horas llorando por Hernán. Y eso tiene que terminar. Yo te pido, por favor, escuchá. No, tío. No quieres ir. ¿Estás enamorado de la novia de la autora? Callate, por favor. Pará. Pará, tío. Pará. Pará, por favor. ¿Qué estás haciendo, querido mío? La quiero. La quiero de verdad. Me pasan cosas de verdad. Y se está sufriendo. Él la hace sufrir. Dios. ¿Vos vas a sufrir? ¿Vos vas a salir lastimado? ¿De esto no se puede enterar nadie, sí? No, no, no. Esto no es para cotilleo. Esto es para que lo lleras vos nada más. Sí, ya. ¿Cotilleo? No. No. ¿Qué pasa, chiquita? No, perdí una venta. La toda es rebuena. Sí, sí, perdí. ¿Venta de qué? ¿Muchas plata? Sí, perdí mucha plata. ¿En serio? A trabajar. Sí, sí, ya está. Ya está. Oh, ya. 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 Los sándwiches del hospital son diez veces más ricos que esto. ¿No te preguntó nada más la abuela? Amigo. No. Ya piensa que como pasó esto de Uribe, ¿viste? Que está buscando laburo. ¿Y lo compra? No, que no. Lo que pasa es que debes sentir que como estás chiflada con ella, ¿viste? No. No querés volver a la casa. A mí no es eso. ¿A ver, vos no tenés miedo que nos vea Uribe por acá? No, porque él sale por la otra puerta con su auto. Además, si te llega a reconocer, le decís que te viene al hospital de enfermera y listo. Igual lo que me preocupa es otra cosa. Quiere que vayamos a cenar esta noche. ¿Con quién? ¿Para dónde? Lorenzo con Gracia. ¿Cómo con Gracia? Sí, pero no puede porque él la conoció como la madre María Herrera. Más vale que no puede. ¿Qué me estás diciendo? Más vale, pero no solo por eso, Rená. ¿Vos te imaginás? Gracia cenando con Uribe lo mata. Se lo come crudo. Una locura es eso. Ahora, vos date cuenta que la vida te está dando unas señales y vos no la querés ver. Ah, no sé nada. ¿Cómo que no? Tenés que terminar con esto ya porque esto está cada vez peor, Renata. Yo no entiendo. No entiendo por qué me la hace tan complicada. Porque si se quedás en el moro, ¿sabés lo fácil que sería? ¿Qué le haces a tu abuela? Es todo culpa de... No, todo es culpa de ella. Todo es culpa de ella. ¿Vos no estarás pensando sacarte a tu abuela del camino, no? Mirá, el mejor regalo sería que ella se muera esta noche. Renata, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loca? ¿Cómo estás? Feliz. ¿No sabés qué feliz estoy? ¿A qué se debe la ironía? Que la llevaste a Martina para que me viera con Renata. ¿Qué estás diciendo, Lauta? Eso estoy diciendo. ¿Para qué carajo la llevas a Martina a ese restaurante? Si sabés que estoy con Renata. ¿Yo cómo voy a saber que vos estás con Renata? Dijiste que ibas a cenar con un cliente. Si sabías que iba a estar Renata en ese lugar. No lo sabía. Vos lo que te rompe la bola es que te vio Martina chupándole el dedo a Renata. Eso te jode. No que yo la lleve. Que vas en un lugar muy botón, ¿sabés? Y vos siempre estás en offside, Lautano. Y me tenés las pelotas por el suelo. ¿Perdón? Abel, ¿no me escuchas? No, no. Para mí este lugar es un templo. Lo que pasa acá, se queda acá. No te preocupes. Abel, mira que confío en vos. No me falles, por favor, te pido. Por supuesto, Lautano. Me voy a... Sí, gracias. Renata. Lucas Carvalho. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. No paramos de cruzarnos. Menos si venís todos los días a esta oficina. No, pero no vine a tu oficina. Estoy en el segundo piso haciendo pericias. Estoy en el servicio. Menos mal, si no, sentiría que me estás acosando. Lo tenía pensado para hoy a la noche, eso. No sé, ¿qué te parece? Esta noche no puedo. Esta noche no. O sea, que otra noche sí. No te rendí fácil. No. ¿Pero es que me rinda? Vas muy rápido. Bueno, poder lento. ¿Qué te parece? Tiene que pensar que sí. Tiene que pensar que intentarlo. Che, ¿eres el poli que te salvó la vida? Sí, me voy a ir subiendo y me voy a ir. Bueno. Oficial. Oficialmente nos estamos viendo muy seguido por la empresa. Estoy trabajando. Claro. Bueno, vaya, vaya. Nosotros no lo detenemos. Bueno. Nos estamos viendo. Nos vemos. Bien. Permiso. ¿Qué se están viendo? Es una forma de decir, ¿no? ¿De decir qué? ¿Qué pasa? No, que a mí no me dijo nos estamos viendo. No te entiendo. ¿A qué se refería? Preguntáselo a él. Supongo que lo dijo porque no sé, lo veré cuando vaya a prestar declaración, nada más. Oye, también tengo que ir a prestar declaración y no me lo dijo. Perfecto. Entonces ahí lo vas a ver. ¿Para qué es todo lo que tienen que hablar con él? ¿Tanto tiene que hablar con él? Me estaba haciendo unas preguntas sobre el edificio. ¿A vos? ¿No le podía preguntar a otra persona? ¿Pero qué querés que haga? ¿Que no le conteste? No, pero podrías haber dicho que no sos la encargada del edificio. Lorenzo, él nos salvó la vida. Lo mínimo que puede hacer es ayudarlo en la investigación, ¿o no? Bueno, está bien, está bien. Parece que necesita, no sé, unos datos. ¿Más datos? ¿No le dijiste ya todo lo que sabías? ¿Me estás controlando? No, no te estoy controlando. No me gusta que te estés poniendo merodeando. Y además, por otro lado, si nos salvó la vida es porque es su trabajo. Y vos no sos detective. Bueno, ¿y qué? Porque le contesto unas preguntas, ¿qué? ¿Va a pasar algo o no? Me gustaría que lo deje más claro todo. ¿Más claro? ¿Qué querés que le diga? ¿Por qué no sos vos más claro? A ver, decime. Bueno, está bien, está bien. No me gusta ese tipo. ¿Estás desconfiando de mí? Eso es absurdo. Ah, claro. Como soy bruta, digo cosas absurdas, ¿no? Me estás cambiando el tema. Y vos me estás ofendiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te tengo que pedir un favor. Bueno, basta de favores. Se cortó acá. Vos me vas a hacer el favor porque yo sé que te afanaste el anillo de Esther. ¿Yo no fui? A mí no me la dibujé, yo sé. Así que escuchame bien. ¿Qué? ¿Qué querés que haga? Bueno, vamos a hacer una cosa. Por todo eso, ella contrató al detective. Más, no sé. Por esta María Herrera. Un amante que tuvo hace 23 años, ¿por eso? Sí. Y por la corona fúnebre que te mandaron a vos. Hay que estar resentido para hacer una cosa así. No me digas. No está bien, pero esta mujer María no está muerta. Sí, murió hace años, ya lo sé. Entonces, ¿no te parece raro eso? O sea, digo, también me parece raro que mis viejos no me hayan contado nada, nunca. No, no. No, él te iba a contar, justo el día. ¿Qué día que yo viajé? Ya sé, pero no me contó nada. O sea, ya llegué, ya viajé, ya está. No me contó ni lo que pasa ahora ni lo que pasó antes. No me contó que este detective Carvalho está muerto. Y que ahora es el sobrino el que está dando vueltas. No me contó nada. ¿Se sabe algo? Este Carvalho, el sobrino, ¿abrigó algo? No, yo no sé. Eso le tenés que preguntar a tu papá. Oigan, yo con él no puedo contar más. Si no me contó nada, ¿qué le voy a decir? Aparte está raro, está cambiado, no está como siempre. ¿Vos lo ves? Sí, en eso tenés razón. Bueno. En algunas cosas cambió tu papá. Por eso. ¿Ves? Toda la noche recibe un llamado. Bueno, bueno, pero no quiero que estemos así. Veámonos. Dale, vayamos a cenar como habíamos quedado. Ya es tarde para la cena. Bueno, yo media hora puedo estar ahí, no es tan tarde. Bueno, para vos no será tarde, pero para mí sí. Mi abuela es una persona que se duerme temprano, no se siente bien. Y además yo no sé si tengo tantas ganas. Te entiendo, pero nos va a hacer bien a los dos. Lorenzo, vos me trataste mal hoy. Y yo, la verdad, siento que no me lo merezco, así que prefiero que hablemos mañana. ¿Puede ser? Bueno, está bien. Buenas noches. ¡Qué verdura de porquería me diste para comer! Ya, bastante que te di de comer, bastante, porque vos no te merecés nada. ¿Qué te quejás? ¿Qué te quejás tanto? Yo te salvé la vida, vos. ¿Qué me salvaste la vida? ¿Qué me salvaste la vida? Me arruinaste la vida. Todo el plan que yo tenía para vengar a mamá, ¿qué hiciste? Me lo tiraste a la basura, eso hiciste. Tu madre debe estar en el cielo agradeciendo todo esto. Y debe estar por fin descansando en paz. Y ahora sí, le voy a ir al cementerio, le voy a llevar flores, como nunca hice. Haceme un té. ¡Harta me tenés! ¡Harta! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora? Vos más que té, necesitas tus pastillas. ¡Más! Pastillas, pastillas y más pastillas. Me tienen harta las pastillas. ¿Cómo vas? ¿Qué pasa ahora? Eh, me quería disculpar por lo del otro día, ¿sabés? Estuve como el culo. No, no. ¿Y viniste hasta acá a disculparte? ¿Sabés qué? No te creo. Bueno. No, no vine solamente a eso. No, no. Quería hablar con vos porque hay algo que no me cierra. ¿Qué no te cierra? ¿Vos sabías que mi vieja contrató a tu tío? ¿Sabías eso? Sí, sabía. ¿Y vos sabés qué pudo averiguar tu tío? O sea, más allá del problema que tuvimos nosotros, o sea, para mí es importante, ¿sabés? No, sí. Me imagino, no. No tengo ni idea para qué lo contrató siquiera. Ah. ¿Vos sabés? No, no, por eso te pregunto vos, pero vos estás peor que yo, así que... No, bueno, igual casi siempre cuando se contrata un detectivo es por un tema de infidelidad. Bueno, esto es algo de eso. ¿Algo de eso qué? Sí, hay una tal María Herrera, no sé, hace 20 años, una historia muy vieja. Bueno, la mina está muerta hace un tiempo, ¿sabés? Se ve que mi vieja quería ubicar a la familia. Yo estuve muy mal, estuve internado y mandaron una corona fúnebre de parte de esta familia. Sí. Un momento de mierda pasamos. ¿Puedo llegar algo con esto? No sé, no sé, por eso. ¿El nombre no te suena a María Herrera? No, no me suena, voy a estar atento, pero no, 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 no me suena. Dale, dale. Bueno, cualquier cosa, nada, te agradezco mucho, disculpá. No, está bien, no te olvides. Dale. ¿Sabés qué? Sí. ¿No es mi tarjeta? Sí. Por las dudas, si sabés de algo, avísame. Bueno, bien, te aviso. ¿Yo te puedo pedir si me llamás a mí primero? ¿Antes que a tu viejo? Es algo de mi vieja, ¿viste? Yo no la tengo más, no puedo hablar más con ella, así que me gustaría saberlo yo primero. Está bien. ¿Eh? Sí, bueno, toma. Esta es la mía, ahí atrás está el teléfono de casa que recién me mudó. Ah, bueno, bueno, ¿sí? Cualquier cosa también avísame. Dale, muchas gracias. Bien, de nada. Las declaraciones juradas se enviaron el jueves. Y ayer se hicieron los depósitos, o sea que hoy tiene que estar acreditado eso. No, creo que Mabel se los enviaba hoy, sí. Lo único que falta creo que son los informes sobre dominio e inhibición. A ver, un momentito. Mañana a la mañana tiene el trámite resuelto, señor. Tengo la carpeta frente a mí, sí. Hoy mismo se los va a mandar. Se ocupó el señor Uribe personalmente de apurar el caso. Adiós, buenos días. ¿Qué tal, Marcia? Tim, tim, no te quiero molestar, ¿te interrumpo con algo o no? No, un poquito, sí, decime. En realidad yo quería, ¿sabes qué? De volverte la plata que me prestaste, ¿te acordás? Ah, que me has prestado. Bueno, yo cumplo para que veas que yo siempre estoy... No había tanto apuro. No, bueno, pero me gusta enseguida, una vez que debo, enseguida para... Perdón, señora, ¿me buscaba? Eh, sí, a ver, eh... Tienes que... Marcia, yo me voy entonces, ¿eh? Eh, chau, chau. Ay, yo no le he puesto un buen chito, bueno. Tiempo, dámelo, sí. Sí. No te entretengas en la disquería, ¿eh? Por favor. Por favor, señora. Sí. Uribe, propiedades. Hola, Marcia. Soy Renata, quería avisarte que hoy no voy a ir a trabajar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que anoche falleció mi abuela. Ah, pero ¿cuándo fue eso? Fue anoche, a la madrugada, no... No llegué ni llevarla al hospital. ¿Qué pasó? Es Renata, que no viene hoy porque falleció su abuela, anoche. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. ¿Ya me traje la música, además de la letra? La música y la letra, todos juntos. Si querés, yo te la puedo tararear y vos la cantás. Ay, no, no, yo cantar no canto horrible, Abel, por favor. ¿Qué es? Cantar la voz que tenés una voz mucho más mienta. Pero si cantás hermosa, el otro día te escuché en el office y tenés una voz divina. Mentira, no canto bien, no me mientas. ¿En serio te digo? A ver, no tengo ni idea. ¿Por qué no le sacamos a la grabadora Mabel, nos escuchamos a nuestras voces y decidimos quién canta ahí? Ah, buenísimo. Está bueno, ¿no? Pero pará, hay que pedírselo, ella está en el tercer piso. No, no pasa nada, yo se lo agarro, no pasa nada. ¿En serio? Pero pará, no sé usarlo, eso sí, ¿vos sabés usarlo? Y a ver... Me da difícil. No, debe ser que tienes que apretar este botón. ¿Y qué andan? Ah, vamos a grabar la canción que le vamos a preparar a tu viejo. Sí. Y bueno, nada, nos queríamos grabar las voces y una pavada. No, está bien, yo los grabo. No, no, no. Sí, yo los grabo. No ponen, me inhibe, me da un poco de vergüenza. Ah, no, si cantabas. No, está horrible, chicos. Vos estáis el cantatango, vos cantabas el micolo de... ¿dónde? Bueno, está bien, grabamos. Ay, me pone nerviosa. Cuento tres. Y ustedes... Dale. Uno, dos, tres. Ay, por favor, pará. Pará, tío. No, pará porque lo necesito. ¿Para qué? ¿Sabés que no necesitas? Tengo que escuchar una cosa. ¿Esa no era la voz de Hernán? Justamente porque grabamos una conversación con un cliente. ¿Para qué? Para cruzar información porque parece que nos estaban dando datos falsos. Ah. Pero, ¿ma vez te lo dio el grabador? ¿Te lo prestó ella? Sí, me lo presta siempre. Ah. La voy a escuchar también. Che, brother, escucháme un segundito. ¿Lo que vos le diste la dita a Marcia para que pagara esto? Sí. Ok, hay 100 pesos falsos. Me dieron plata de frasciero. No, y además no me diga, brother. ¿Debe ir para acá? Bueno, ok. ¿Entonces llamó a la gente de abajo? Sí, vos. ¿Vos sabías que grabaron un cliente en secreto? Cero idea. Además, me parece bastante raro. ¿Vos me estás ocultando información a mí? Jamás la utilizo y tuya. Te digo todo lo que quieras, baby. No tenés en los dedos. Un arreglo. ¿Alguien sabe dónde pudo haber dejado Renata el presupuesto del showroom de Liniers? No. ¿Ella no está? No, no. No, hoy no viene, falleció su abuela. Hola. Renata, me dijo Marcia lo que le pasó a tu abuela. ¿Cómo fue? Eh, nada. Se murió mi abuela y fue una cosa espantosa porque yo estaba durmiendo y nada. Se empezó a ahogar y empezó a toser y se empezó a quejar y fue una situación realmente espantosa. ¿Por qué no me llamaste? ¿Qué ibas a hacer? ¿Pero cómo? ¿Qué ibas a ir? Estaba ahí con vos. Podría haberte ayudado. No, pero no sé. La verdad es que fue todo muy rápido. No se me ocurrió llamarte. Mi amor, ¿por qué te bancas todo esto sola? No entiendo. ¿Para qué estoy yo? Bueno, igual ya está. Ya la vamos a enterrar. Ella odiaba los velorios. ¿Con quién estás? Estoy acá con unos parientes y con unos vecinos. Nada, eso. Pero bueno, después hablamos. Chau. Bueno, bueno, no te preocupes. Voy para allá. No, no, no vengas para acá porque... ¿Qué va a pasar? Que voy a decir la gente que... ¿Qué me importa la gente? Yo quiero estar con vos. Oye, me estoy en camino. Llego en media hora. Lorenzo, por favor. Mi abuela se murió, por favor. No quiero discutir. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la abuela? ¿Qué le hiciste? Nada, vení, 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 vení. Pero Renata, decí... Vení acá conmigo. ¿Me decís, por favor, qué le hiciste a la abuela? No te puedo contar ahora. ¿Dónde vas, Renata? Voy con vos. No, qué bueno. Vení conmigo, vení conmigo. Perfecto, ponete esto, mirá. Esto es negro, bien negro. Pero Renata, ¿a dónde vamos? Vení, vamos a buscar la parte de abajo. Vení a la suba, vení. Pero dale, apúrate. La final igual estaba más cerca del arpa que del campanario, ¿no? Oh, igual. Renata debe estar destruida, pobre. Bueno, igual ya debe estar preparada. Con todos los faltazos que se pegó por el tema de la abuelita. No, no te acostumbrás nunca. Yo, mirá, cuando mi abuela estaba internada, la cuidábamos mi primo Ernesto y yo. Mi mamá, que era la hija, no iba porque le da impresión. Qué cara de velorio, che. ¿Qué pasa? ¿No te enteraste? No, ¿de qué? Murió tu ex abuelita. No, ¿en serio? ¿Cómo? Crepó la vieja. ¿Entendés? Crepando, crepó, crepando. Sí, sí, pobre vieja. ¿Alguien sabe si la velan? No, parece que Marcia comentó que la enterraban directamente, tía Rita y a la lona. Che, tendríamos que ir, ¿eh? Me parece. No, pero sí, tú ves lejos, olvídate. No llegas nunca. A mí no me gustaría ir. Sí, vamos, porque le podemos pedir a Bárbara o a la Gustaro que nos lleven en auto y listo. ¿Sabes qué? A mí me gustaría ver con quién se junta esta medina. Sí. La verdad que sí. Vamos a averiguar. Para eso no. Ah, pero si por cada afinado va a haber un feriado nacional, no hay más patria. Sí. Sí, ya. ¿Por qué pensás hacer? No tenemos tumba, no tenemos muerte, no tenemos... Que no tenemos agua. Shh, bájala vos. Estamos en el cementerio, mirá. Tenemos tumba, tenemos familia, tenemos flor, tenemos... Por favor, no me desisto, ven a estar. Shh, por favor, te lo pida. Bájalo. Una carita de pena, lo único que te pide es una carita de pena. No. No. Un auto assignments queige por el mundo es un poco menos. De la 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 naturaleza. Y a seis de horas. Pouso, ¡oh! No. 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 Sonido que usa. Mira quién viene ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene como me quiere el estúpido? ¿Quién viene para acá? No, Renate, por favor Mirá el muerto ¿Por qué te lo empiezo? ¿Qué parita de pedagógicos? Lo siento mucho Lo siento mucho Bueno, también lamento que no lo hayas querido compartir conmigo Ay, Renate, por favor, me siento Sí, sí Me siento mal Tranquila, tranquila ¿Qué querés decir? Me parece un poco del aire Me parece un poco del aire Me siento mal Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? No, no, no Porque vienen las chicas de la oficina Hola, buen día Hola, hola Hola Lo siento un montón Sí, pero lo lamento mucho, Renata No somos nada, ¿eh? Sí Qué feo momento Cuidado por dónde me llevas Si no me hagas pisar las tumbas Ay, la que se agite el alma de los muertos No digas esas cosas Estamos caminando por la calle Vamos a seguir caminando por acá ¿Cuánto falta? No sé ¿Qué pasa? Sí, por acá Sí, aquí la puerta No, si los chicos entraron por otra puerta Ah, pero así me casó a mí Pero si no hay un loro acá ¿Qué loro? ¿A qué hablás? No, de verdad Nos vamos a perder acá adentro Y me da miedo No pasa nada Queridos amigos Nos hemos reunido para despedir a un ser muy querido Una persona que va a ser muy difícil olvidar Por su calidad Por su simpatía Y esa forma que tenía de hacer que todos nos sintamos bien Ay, ¿podés parar un poco, Lauti? Cuatro pedazos míos son uno tuyo No puedo caminar tan rápido Sé que es muy difícil Y doloroso aceptar Cuando alguien parte así tan de repente De una forma tan inesperada Siendo tan joven ¿Joven? ¿Cuántos años tenía la abuelita? Yo qué sé ¿Por qué dijo que de pronto? Si no era diabética en la semana Si yo ya no entiendo más nada Lo que pasa es que el cura viene con el cementerio Tiene un solo speech Entonces no tiene idea a quién estará enterrando Puede ser el Papa, el Pipo, el Pepe A ver, por favor Estamos en un entierro Quito Ahora el lugar soñado, ¿eh? Yo los invito a que hagamos un oración En su nombre ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Gracias! Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. ¿Por qué? Es porque empecé a trabajar acá hace poco y no quiero mezclar las cosas. Bien, perfecto. Bueno, llámame vos, avísame vos. Vale, yo te llamo, sí. ¿Te di mi tarjeta? Cada vez que me ves. Bueno, te la voy a dar de vuelta, no me importa. Bueno. ¿Y vos te vas a casar con un tarado? Qué mal, ¿eh? ¿Perdón? No, perdóname vos, es que si mal no recuerdo vos te querías casar conmigo y yo la verdad que tengo un poco de interés también. Y después dije, no me puedo perder semejante mujer. Entonces fui al registro civil y tenemos turno para dentro de diez días. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien, no estoy interrogando a nadie. Yo voy a ver si vuelvo a la oficina. Por ahí, vuelvo, por ahí no. Bueno, eso es lo que te plazca. Cualquier cosa, llamame. Gracias. Te tiene ganas tu jefe. ¿Por qué decís eso? Porque se nota. Estaba hablando con alguien, viene acá, hace un planteo ridículo, infantil, celoso y se va. Te quiere llevar a la cama. ¿Vos también me querés llevar a la cama? ¿Dónde está? No sé, Gracia. Pregúntale a Renata dónde está y dónde no está. Me tengo que ir. Llego tarde. ¿Qué pasa? Me sacaste volando y se me interesa. Mi nieta que no aparece. Y estúpido, de modo que me miente. Tengo que mandarte una invitación. Entonces no sé qué poner. Si se pone Lorenzo Uribe y compañía, o Renata Medina y su policía. Basta, Lautaro. Basta, nene. ¿Qué invitación? ¿De qué me estás hablando? Jóme en paz. Es una participación porque me casó en diez días. ¿Vas a venir o no? Yo me riego, ¿eh? ¿Seguro? No, no me importa. ¿Seguro? ¿Seguro? Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la vigente de la barista y controlas tu cariño, todo lo que calcula. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión, no tienes miramientos, no te queda pasión. Tan solo sufrimiento y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, te llaman la barbaridad.